Hola, mi nombre es Mateo Ratt, tengo 13 años y voy a primer año en el Palacio de las Cumbres. Mi familia está compuesta por mi mamá, su novio y mi hermano. Después también, en el otro lado, tengo a mi papá, su novia y mi hermana. Me gusta jugar al fútbol y al básquet. Me gusta jugar a la Play y a la celular. Sin contar esta materia, mi materia de profilidad es formación ética ciudadana. Mi relación en primaria, mi relación con la matemática en primaria fue buena. Algunas cosas me gustaron, quizás más que otras, pero fue buena. Este primer trimestre aprendí bastantes cosas, no tanto como yo pensaba que iba a aprender. Y bueno, eso es el video y espero que les haya gustado.